Buenos días a todos. En nombre de la Universidad del Valle, muchas gracias por haberse conectado a este ciclo de conferencias sobre afroarte, las cuales están siendo impartidas por el profesor Carlos Jiménez Moreno, quien es historiador, crítico y curador de arte. Fue nuestro profesor también y fundador, gestor de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Actualmente él vive en Madrid y ha aceptado nuestra invitación de hacer este ciclo de conferencias de afroartes con el propósito de dar a conocer realmente una breve historia de todo lo que ha impactado de manera histórica y cultural el arte afro. Este ciclo es organizado por el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas, el Área Cultural de la División de Bibliotecas y está enmarcada en el año de Manuel Zapata Olivella, que coordina directamente la Facultad de Humanidades a través de su decano, el profesor Darío Henao. Esta es la cuarta conferencia, aquí vamos a cerrar este primer ciclo y pues va a estar dedicada a América. Ahora sí, profesor Jiménez, muchas gracias a usted por ser tan generoso y compartir su experiencia, su experticia y sus conocimientos sobre afroarte y pues le cedo la palabra. Gracias al público también por haberse unido a la conferencia. Bienvenido. Hola, buenos días. Bien, como ya lo ha dicho Rubi, a quien agradezco la invitación a hacer este ciclo y su papel precisamente que sin él no hubiera sido posible realizarlo. Digo que gracias a todos por venir y la cuarta conferencia va sobre el arte afro en los Estados Unidos de América. Inicio con este mapamundi, con el cual había iniciado el ciclo en la primera conferencia que fue sobre África, dar una panorámica de África para contextualizar de qué legado estábamos hablando cuando hablamos del arte afroamericano. Y este mapamundi tiene mucho interés y vale la pena que volvamos sobre él antes de continuar porque es un mapamundi que corrige el que es usual, que fue heredero del que hizo en el siglo XVI Mercator, un geógrafo alemán. Y ese mapamundi tiene el problema efectivamente de que se proyectó sobre una superficie plana, en la esfera de la tierra, de tal manera que se sobredimensionaron los países del norte del Ecuador. Y en este mapamundi que lo corrige a partir del trabajo de Gal Tetas, que son dos geógrafos que trajeron precisamente para corregir el sesgo de Mercator, aparecen sombreados en oscuro el tamaño real de los países. Y en color claro, el tamaño que aparece representado en el mapamundi de Mercator. Como ven, el norte se reduce extraordinariamente porque lo que da oscuro es justamente la verdadera superficie de los países del norte. Y en cambio el sur, pues se reduce, se ajusta muy poco, ¿no? Y se ve por ejemplo, y eso es lo más flagrante y por eso lo traje a cuento en la primera conferencia. La diferencia enorme entre Groenlandia, esa isla al norte del Canadá, que en el plano de Mercator aparece como casi del tamaño de África y que sin embargo, en su tamaño real, pues es como la octava parte de África, ¿no? Y es precisamente una de las, digamos, de los medios de evaluar, ¿no? A los países del sur y especialmente África, ¿no? Relativizar África cuando vemos que es un continente extraordinariamente grande, ¿no? Y que apenas se reduce en las proyecciones de Galli y Peters. Bueno, dicho esto, vamos entonces a los Estados Unidos de América, que donde la cuestión racial ha sido un problema crucial, ¿no? Es porque en todos estos países que hemos visto previamente, pues el aporte africano ha sido importante y ha sido, en primer lugar, ha tenido su origen en el tráfico de esclavitud, ha sido sometidos a un régimen de esclavitud de los africanos que vinieron a América y luego han, después de las sucesivas emancipaciones de los esclavos en el siglo XIX, han sido mantenidos en un régimen difuso, pero efectivo de discriminación racial, ¿no? Hay unos hábitos, digamos, no aparecen leyes escritas. En cambio, en Estados Unidos, pues el tema dio lugar a conflictos muy agudos. De hecho, Estados Unidos existe gracias a una guerra civil que se libró entre 1861 y 1865 enfrentando los estados del sur con los estados del norte. Los estados del norte eran estados donde la esclavitud apenas existía. Existía, efectivamente, existía esclavitud doméstica y existía en los puertos, por ejemplo, en el trabajo portuario, en fin. Pero donde realmente y donde fue la mayor parte de los esclavos traídos de África a Norteamérica fue justamente los estados del sur que aparecen aquí en este mapa, ¿no? Entonces, como ven, ese enfrentamiento que fue una guerra sangrienta, hubo más de un millón de muertos, etcétera. Digo, ah, en el norte, perdón, entonces, en el norte, entonces, había apenas esclavitud porque en el norte se desarrolla una economía que es una economía campesina. La política fue la de que las tierras vírgenes que están al oeste de los estados originales, que son los que están sobre la costa del Atlántico, desde Georgia hasta Armenia, New Hampshire, pues esos estados como Kentucky, Tennessee, Indiana, Illinois, Iowa, etcétera, eran tierras vírgenes, entre comillas, porque están pobladas, efectivamente, por los nativos, pero fueron desplazados y las tierras se le entregaron a los campesinos inmigrantes europeos. Se trabajó en una economía de pequeños y medianos propietarios de tierra, de trabajadores de campesinos libres, que en algún caso tenían algún esclavo, pero que no dependían de la esclavitud para el mantenimiento de la actividad económica. Y, además, se desarrolló prontamente la industria. Entonces, industrialización, esto fue muy industrializado y, por lo tanto, la base económica puesta por la industria tenía como fundamento el trabajador a salario libre, ¿no? Y, normalmente, inmigrantes europeos, porque lo que hizo el norte fue importar masivamente trabajadores europeos. Por eso el carácter, digamos, de melting pot, de mezcla de razas que de los Estados Unidos, porque vinieron no solamente ingleses y irlandeses, sino también polacos, alemanes, suecos y también países del sur, ¿no? Italianos y españoles, ¿no? Y, en cambio, en el sur se mantuvo una economía como la que conocimos en el Caribe y como la que conocimos en Colombia y en Brasil, que fue una economía de grandes plantaciones esclavistas, ¿no? Tanto de azúcar, sobre el río Mississippi, como sobre, como de algodón y de tabaco, ¿no? El famoso tabaco de Virginia, pues, se esclavista con plantaciones de tabaco como arriesgaba. Bien, entonces, esa situación, digamos, la independencia de los ingleses, que se produce al final del siglo XVIII, pues, se hace un pacto entre los del norte y los del sur, entre los esclavistas y los industriales, para los independistas de Inglaterra, respetando los del norte, la esclavitud en el sur, ¿no? De hecho, Washington se hace en un estado del sur, ¿no? Como una concesión a los del sur. Porque, de esta manera, la economía del sur esclavista era muy próspera, como fue la economía de Haití o la de Cuba, la economía esta del tabaco, del azúcar y del algodón, y el algodón que se desarrolla muchísimo gracias al desarrollo de la industria textil inglesa del siglo XIX, del comienzo del siglo XIX. Bueno, entonces, el problema fue que, como la expansión de ambos países y de ambos, bueno, Estados Unidos, pero de las dos zonas, la libre y la esclavista, iba hacia el oeste, la discusión era qué se hacía con los nuevos territorios conquistados. Conquistados, pues, claro, a los indios, como lo decimos comúnmente, a los pueblos aborígenes, que eran muchísimas tribus. Había por lo menos 110 pueblos aborígenes originarios en el centro y en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, la discusión fue si el nuevo estado, concretamente el estado de Texas o Texas, iba a ser esclavista o no. Entonces, los del sur se negaron a hacerlo, insistían en que fuera esclavista, y los del norte, que tenía que ser libre. A propósito, los americanos han montado una leyenda sobre el álamo, el famoso fuerte del álamo en Texas, y donde, según la leyenda que ellos cultivan con un especial orgullo, una pequeña guarnición yankee resistió el asedio de las tropas en superiores en número del general Santana, que era un general mexicano, que finalmente los derrotó y los y mató la mayoría y luego todos esos prisioneros, ¿no? Ellos veían como la gran, la épica, ¿no? Una minoría yankee enfrentando un ejército súper numeroso de mexicanos, etcétera. Pero lo que pasa es que ya en 1823, los mexicanos se habían decretado la abolición de la esclavitud, y esos yankees estaban ahí, eran unos esclavistas. Sin embargo, se lee como una épica nacional. En fin. Y este conflicto, que fue durísimo, como digo, causó más de un millón de muertos, concluyó con la derrota del sur y con la declaración en 1863 de la liberación de los esclavos. Es una fecha tardía, ¿no? Porque ya hacia 1851, por ejemplo, Colombia, que llega tarde, ya le había decretado la emancipación de los estados. Bueno. El problema del racismo de la sociedad americana. Y es candente, entre otras cosas, porque el fundamento, digamos, ideológico y político del Estado, de Estados Unidos, es precisamente el de la igualdad de todos los hombres, ¿no? Todos los hombres nacen y permanecen iguales, ¿no? Así empieza la declaración de independencia, que es la carta magna de Estados Unidos, ¿no? Todos los hombres nacen y permanecen libres y tienen derecho a la felicidad. Y otra que es que los que firmaron esa declaración de independencia, la mayor parte de los que afirmaron eran esclavistas, dueños de estados, propietarios de estados, ¿no? Pero evidentemente, cuando un estado afirma que ese es un fundamento jurídico, político, ideológico, la declaración de que todos los hombres nacen y permanecen libres, pues tener esclavitud genera un buen conflicto, porque los que permanecen esclavos en esa situación, pues entonces tienen un motivo que le proporciona la propia legitimidad del Estado que los somete para protestar y para levantarse. Y eso es lo que ha venido ocurriendo durante siglos en Estados Unidos. Bueno, y todavía sigue, el problema racial sigue. Porque digo que al final de la guerra civil, el sur es ocupado por una década por las tropas del norte. Y por ejemplo, en Louisiana y Mississippi, que son los estados del sur y donde más hacendado estuvo el régimen esclavista, porque eran justamente los estados más ricos desde el punto de vista de una economía de plantación esclavista, pues incluso se permitió, cuando estuvieron ocupados, desde 1865 hasta 1877, el sur está ocupado militarmente por el norte. Y entonces en el sur, por ejemplo, hubo la posibilidad de que se eligiera un gobernador en Luisiana negro, un gobernador negro en Luisiana. Pero en 1877 las tropas norteñas se retiran y entonces, y como el régimen de todas maneras es federal, pues entonces los estados del sur adoptaron unas leyes de discriminación racial que fueron modélicas, porque las cosas las aplicó, por ejemplo, de manera legal Suráfrica, ¿no? La segregación, zona para blancos y zona para negros, ¿no? Y luego, para mantener aterrorizada la población, se hizo común el linchamiento, ¿no? Y entonces fue una práctica común de aterrorizamiento de la población negra del sur de los Estados Unidos, los linchamientos periódicos, que porque había violado a una blanca, porque había visto a una blanca, porque se había asaltado no sé qué, porque había robado, porque, en fin, se linchaba ahí, que ni siquiera se iba a juicio, sino que se lo linchaba. Venían los vecinos y se metían a la casa del ciudadano afro y lo colgaban o lo quemaban, incluso lo quemaban los ciudadanos y los quemaban. Entonces el linchamiento se puso. Estas son las leyes de Jim Crow, se llamaron esas leyes, que rigieron durante todo el final del siglo XIX y el siglo XX. Y en el norte, sin embargo, el racismo surgió de una manera difusa, como hábito, y de hecho generando situaciones de exclusión y marginación, como las que son típicas de los Estados sudamericanos, después de que declararon la emancipación de los esclavos, que legalmente no estaban dadas, pero en la práctica funcionaban como régimen de exclusión. Entonces, eso es el contexto, digamos, previo. Ah, perdón. Entonces, y ese racismo del norte se intensifica porque el desarrollo industrial de Estados Unidos se acelera enormemente por la guerra civil. La guerra civil permitió que el norte acelerara su ritmo de industrialización. De manera que ya hacia 1900, Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia industrial del planeta, desplazando de ese lugar a Inglaterra, que lo había ostentado durante todo el siglo XIX. Desde el final del siglo XVIII hasta el final del siglo XIX, Inglaterra era la primera potencia industrial del planeta. Pero ya hacia 1900 y ya definitivamente en 1910, Estados Unidos era la primera potencia industrial. ¿No? Y incluso en 1910, y ese revelador de la situación, en 1910, ya el orden de los países industrializados, el más importante país industrializado es Estados Unidos. El segundo es Alemania, y eso se explicará una buena parte del siglo XX por el conflicto entre Estados Unidos y Alemania. Y el tercero es Inglaterra ya. Ya en 1910, Inglaterra es el tercer país industrializado. Bien, pero ¿qué pasa? Que esa industria del norte, que se concentra sobre todo en Chicago, Nueva York, en Boston, etc., en Detroit, en fin, el norte industrializado, importa mano del sur, mano de obra del sur, que son básicamente campesinos libertos que se han liberado del régimen de esclavitud y que sin embargo están en una situación de pobreza porque de todas maneras, como no hubo tampoco reparto de tierras, entonces los latifundios seguían en manos de los latifundistas esclavistas, a grandes plantaciones. Y entonces emigraron hacia el norte. Y claro, generaron el mismo problema que todos reconocemos. Y es que con el tema de la inmigración contemporánea, que reproduce el mismo esquema. Un país industrializado, en este caso del norte de los Estados Unidos, importan campesinos del sur empobrecidos, ¿cierto? Y los meten en las fábricas y esos inmigrantes del sur, a estos afros del sur, pues les ofrece la mitad del salario. Ellos con tal de salir de la pobreza y el paro y el desempleo crónico del sur y del régimen de Jim Crow, de discriminación racial legalmente establecida, pues se van al norte, en busca de fortuna. Pero claro, eso atenta contra la clase obrera industrial establecida, de origen europeo, que se han sido importados a lo largo del siglo XX, XXIX, como ya os dije, y tienden a bajar a los salarios. El efecto de esa inmigración es reducción de salarios. Entonces los obreros, el norte blanco, de origen europeo, y que ya estaban formados en la industria y en las grandes ciudades, pues se oponen a ellos. Y simplemente es un conflicto racial de otra índole ya, ¿no? En el sentido de que cuando el racismo es difuso y no es legal, como en el sur, que se da legal en el sur hasta los años 60, siglo pasado, siglo XX, entonces hay un conflicto social, hay un conflicto racial tremendo que sigue habiendo, porque todavía hemos visto que ahora mismo en Estados Unidos, pues el año pasado, bueno, este año y desde el año pasado, bueno, desde el año pasado empezó el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, porque se está matando un negro todos los días, ¿no? Entonces, todo esto porque quiero contextualizar que la situación es compleja en Estados Unidos, el tema racial es muy complejo y muy violento. Y eso sirve antecedente, entonces, a lo que viene después, que es el el inicio, propiamente, del tema central de esta conferencia, que es el renacimiento de Harlem, que se produce en los años 20 en el Nueva York, y concretamente en el barrio de Harlem. Y en el barrio de Harlem, que es un barrio del norte de la ciudad de Nueva York, en el de Manhattan, pues es un barrio que había sido primero barrio de inmigrantes europeos, sobre todo centroeuropeos, polacos, judíos, etcétera, centroeuropeos, y luego fue después progresivamente ocupados por los inmigrantes del sureños, ¿no? Los afros del sur. Y con la condición de, entre comillas, degradación, cuando no se produjo todavía la degradación que llegó a tener en su momento, en los años 60, 50, 60 del siglo pasado, el barrio, ¿no? Ahora hay un Harlem hispano, ¿no? Después de los afros llegaron los hispanos. Y hay un Harlem hispano, hay un Harlem negro, hay un Harlem hispano. Entonces se produce el renacimiento de Harlem, ¿no? Que es un movimiento que, digamos, hablemos de su bautizo. En 1924, una de las asociaciones de, bueno, una de las revistas de los afros de la época, ¿no? Celebra, organiza un concurso literario llamado Opportunity, la revista la veremos una portada de ella, y hacen una gala para cuando le entrega el primer concurso literario, que han conseguido un donante, después hablaremos de ellos, que da un generoso premio para la época. Pues entonces organizan además una gala, una fiesta, entrega los premios en el Club Civic de Nueva York. Y eso fue el 21 de marzo del 24. Y una semana después, el Herald Tribune, que era el periódico más popular de la época, que era el del señor Herzl, ¿no? El Herald Herzl, el famoso doctor, el ciudadano Keynes, pues escribe un artículo donde dice, al borde, sino en medio de lo que podía calificarse de manera precisa como un renacimiento negro. Porque, de pronto, en esa gala se dieron cuenta que había una cantidad de escritores y de artistas, y no solamente profesionales negros, que de pronto mostraban como una eclosión de cultura, cultura entendida en el sentido en el cual ya estaba, digamos, normalizado en Estados Unidos, es decir, intelectuales, profesionales, liberales, escritores y artistas, ¿no? Y el contenido de ese renacimiento negro, ¿cuál es entonces? En primer lugar, quienes lo promueven son una serie de intelectuales y profesionales muy destacados, negros, que habían conseguido todos hacerse una formación universitaria sólida, a pesar de la discriminación. En el norte, la discriminación era mucho más flexible que en el sur. Y porque, además, desde finales del siglo XIX había comenzado a subir una clase media negra, y que con grandes esfuerzos mandó a sus hijos a la universidad y luego consiguieron becas y entonces se formaron y fueron muy calificadas y fueron unos intelectuales de primera línea, como por ejemplo, Alain Locke, que era filósofo que cuando él participa en el renacimiento de Harlem, y ya es profesor de filosofía en Harvard, por ejemplo. Es decir, que estamos hablando ya de un personaje que rompe con el esquema, entonces, del esclavo, del campesino del sur, semi-analfabeto, analfabeto, que no tiene nada que ver con la cultura tal y como se concibe en términos de la sociedad moderna, ¿no? Y él también es el, ¿cómo se llama? El quien promueve ese renacimiento dándole voces, ¿no? A los escritores, ¿no? Entonces, el new negro, bueno, el new negro es un concepto que, bueno, él no lo trae, no lo apuña a él, pero elabora el concepto del nuevo negro. Es decir, se supone que en el siglo XX aparece una nueva clase de negro, y ese negro, precisamente, el que rompe con el estereotipo de la escravitud, del campesino analfabeto, y es entonces el profesional urbano que lucha por tener un reconocimiento de la sociedad blanca, en los mismos términos en los cuales se reconocen los méritos en la sociedad blanca, es decir, calificación intelectual, profesional, etcétera, empresarial, etcétera. Y entonces, lo que él quiere justamente es decir, pues mira, editar los escritores que protagonizan ese renacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los anteriores eran textos, y en este, por ejemplo, son blues, ¿no? Son canciones, textos de canciones. El new negro, precisamente, es un concepto que había acuñado previamente este personaje, que es muy interesante también, porque este es Booker T. Washington, ¿no? Sí, fue, nació en su estado, y luego se emancipó, y su propio trabajo como intelectual le llevó a que le conceda a la Universidad de Harvard, tan prestigiosa en Estados Unidos, un doctorado de honoris causa. Y su libro, que fue un best-seller y tuvo una extraordinaria influencia en la época, se tituló La esclavitud y la libertad, el título, digamos, más importante. Entonces, digamos, es uno de los mentores. Entonces, como vemos, estamos viendo una serie de intelectuales, unos autodidactos, como el caso de Brook, u otros formados, como el caso de Locke, y que tienen una producción literaria y, además, apelan a las publicaciones regulares para hacer su... para introducir. Este, por ejemplo, The Crisis, es una revista que está dirigida por otro personaje muy importante que es William Edward Burhard Dubois, ¿no? Realmente no es un negro, sino que es un mestizo, porque es una mezcla de holandés con negros, etc. y irlandés, en fin. Él, digamos, llegó incluso hasta el punto de doctorarse en Economía en la Universidad de Berlín. Le faltó un trimestre, pero la beca le falló. Entonces, él también es un... eso es un gran intelectual que piensa los problemas de la negritud y los... y usa y es el editor de esta revista de Crisis y Crisis, ¿no? Y Opportunity es un diario de la Vía del Negro, de la época, al frente del cual como editor está Charles S. Johnson, también un sociólogo, ¿no? Y también que reflexiona sobre los problemas de la... que tiene la... los afros en América contemporánea y plantea una... una salida de ellas, ¿no? Ahora, ellos... ¿qué quiere esta gente? Esta gente lo que quiere es un reconocimiento, una incorporación a la sociedad, una integración en la sociedad blanca y plantean que los problemas de discriminación racial que están sufriendo los negros duramente en el sur y de manera difusa en el norte se resuelven cuando los blancos reconozcan que los negros tienen igual capacidad intelectual que los blancos, que pueden ser doctores en filosofía o en sociología que pueden escribir ensayos, artículos que llevan revistas de carácter literario importantes que están reuniendo y promoviendo a escritores, ¿no? A escritores que, por ejemplo, ya veremos adelante las imágenes, por ejemplo, tienen... caracterizan a generación, ¿no? como la Jean Tumere que erige Jean Tumere que escribe una novela que se llama Caña que se publica en el año 25 precisamente, una novela experimental que tiene, digamos, la misma voluntad experimental que tiene el Ulises de Joyce que se ha publicado en 1922, ¿no? O está Don G. Cullen que es un poeta y otro muy conocido que es Blaston Hughes, ¿no? Y otra serie de escritores que es lo más señalado, ¿no? Entonces, ellos quieren decir nosotros, los negros, somos... tenemos las mismas capacidades intelectuales que los blancos. Y piensa, y esa es la tarea sobre todo del Dubois, que el... el... el ganar esa batalla cultural permite precisamente que el sistema, el régimen de... 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 exclusión racista pues se desmorone. Demostramos que somos también humanos y no solamente que somos humanos sino que tenemos el mismo nivel de los blancos, ¿no? Esa es la... la teoría de Dubois. Una teoría que de todas maneras... Bueno, y de todo este colectivo, lo estoy diciendo. Una teoría que tiene el problema de que evidentemente los problemas del... del... del latifundio en el sur y los problemas de la... del conflicto de intereses entre los obreros blancos y los negros en el norte pues tiene una base material y no solamente el prejuicio. Porque el prejuicio evidentemente cumple un papel aglutinante de estas conductas. Bien. Bien. Ahora, el... el renacimiento de... de... de Harvey no solamente fue producido por el resultado, perdón, de la actividad de estos intelectuales y estos espectadores, sino también de un personaje muy interesante que se llama Karvan Westen o Bichten y este es un personaje de origen holandés que se llamaba había nacido en el Middle East, en el Medio Oriente, en el Medio Oeste y se fue a Nueva York y en Nueva York entonces se convirtió en escritor, se convirtió en escritor de periódicos también y fue fotógrafo, ilustrador, un personaje polifacético que tiene mucha importancia en esta historia porque él cuando en el año 25 precisamente consigue que él había un par de años atrás había llegado a Nueva York viviendo de Missouri, consigue que el New York Times nada menos que el New York Times lo nombre crítico musical y entonces se interesa por el mundo de los negros precisamente porque Harlem en ese momento tiene otra dimensión, la dimensión del jazz de las cuales nos ocuparemos porque por decirlo de alguna manera en síntesis el renacimiento de Harlem es la unión digamos de esta intelectualidad negra y estos escritores negros que emergen con una vocación de alta cultura y de hecho los intelectuales que les he mencionado realmente eran intelectuales muy prominentes incluso con los estándares de la sociedad blanca y un triunfo extraordinario de la cultura negra que es el jazz y el jazz tiene un sitio privilegiado que es Harlem y es precisamente como crítico musical del New York Times interesa a Eva Harvey y comienza a ir entonces a los salones de baile a los teatros y a los clubes y a ver ese mundo a descubrir ese mundo y escribir sobre él y él escribirá para una labor periodística muy larga y muy fecunda en los grandes medios donde precisamente hacía la crónica de esa vida de Harlem y entonces aquel Nueva York blanco del Lower Manhattan o del Middle Manhattan que pensaba que eso era un barrio marginal que antes se había deteriorado por la invasión de los de los gigantes negros pero esto es que había una vida cultural intensísima de otra índole una vida cultural de otra índole y en casa y incluso alcanza a escribir una novela que se llama Denny Gerhieben el el cielo de los negros o el paradiso de los negros que es ocurren en Harlem y son todos personajes tomados de Harlem y cuando realmente tiene una estructura melodramática en el sentido que es un problema de parejas etcétera sin embargo lo importante es que todos los personajes son negros y las situaciones las puestas en escena son de Harlem la novela tiene mucho éxito sin embargo los fue criticada y es interesante esa relación que hay digamos entre los días los 10 mejores lo que se llamó eso fue una consigna de Dubois ¿no? la revista de crisis que fue si conseguimos que son los 10 más mejores esa élite es capaz de convertirse tan ejemplar que desmorona el sistema de la discriminación racial y entonces y este en cambio va un novelón digamos un melodrama en Harlem pero que tiene mucho color local porque está situado en Harlem porque él es un asilo de Harlem se mantiene en todas esas rumbas de Harlem en todos esos clubes y en esos y en esos salones de baile escuchando a los músicos de jazz y compartiendo la vida con ellos etcétera y pero sin embargo por ejemplo aquí está él ¿no? sin embargo por ejemplo Dubois escribe precisamente una una en el en uno de los de los diarios de los que sacaban los los negros escribe precisamente una una crítica muy dura ¿no? dice este este señor pues simplemente nos ha mirado allí como exóticos como lo que somos pues que somos unos unos que nos gusta la juerga y que nos gusta la promiscuidad y esta música salvaje etcétera y entonces Dubois pues precisamente quiere ser un elitista y demostrar que los negros pueden ingresar al mundo de la alta cultura pues le parece que aquello precisamente le está haciendo un falco favor y que además responde en el fondo a un estereotipo racial que tiene involucrado este 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 personaje ¿no? el Van Westen sin embargo Westen es un personaje fundamental porque porque consiguió la popularidad digamos lo hizo convirtió a Harry en un fenómeno mediático para decirlo en términos contemporáneos gracias a su acceso a la gran prensa de la de la época de Nueva York ¿no? otro personaje que tiene importancia en este en este contexto es también este es un emigrante alemán ¿no? que se llama Willow Rice que llegó su familia lo llevó de niño a Nueva York y que se convertirá en en un fotógrafo y en un en un elitista y un ilustrador importante Van Wittgen también ¿no? también él no solamente será un digamos un periodista y un escritor sino que también será un fotógrafo y hará un trabajo de documentación gráfica del Harlen del nacimiento de Harlen importantísimo pero Rice también lo hace ¿no? dentro de las publicaciones de los afros ya mencionadas ¿no? entonces por ejemplo él tiene los hace estos retratos ¿no? que son a partir de fotografías hace estos fotomontajes ¿no? van a tener que hablarme un momento un momento un minuto por favor ¿no? 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 Gracias. Bueno, disculpen, regreso. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un retrato de hace Rice de Dubois, precisamente, el intelectual que les dijo. Tiene toda una galería completa, ¿no? Bueno, perdón, me he equivocado. El anterior era... No, sí, es un retrato de Dubois. No, no, este no es de Dubois. Este es de Johnson. De Johnson. Este es de Dubois, que les decía. Ahora, una cosa importante es que también estos intelectuales, con el proceso, por ejemplo, de Washington, que les mencionaba antes, eran negros en el sentido, pues, que el sistema racista, el código negro establecido por los franceses en el siglo XVIII, establece. Pero, por ejemplo, estos son finalmente mulatos, ¿no? O mestizos, porque ese hombre tiene muchas razas. Lo que pasa es que en el sistema, el racismo americano, digamos, basta con que te manche un poquito la raza negra para que ya pases a ser negro, ¿no? Que en vez de asimilarte a lo blanco, si tú tienes un poco de sangre negra, entonces ya eres negro, ¿no? Este es Charles Johnson, otro de la Galería Retratos que hace Rice, ¿no? Este es County Collins, un poeta de esta generación. Este es Jean Tumir, que les hablé antes, que prácticamente es blanco, ¿no? Si no, era por los estrictos cánones racistas americanos, pues, sería prácticamente un blanco. De hecho, cuando él viaja a la Unión Soviética, en los años 30, en un viaje que se organiza en un colectivo, estos intelectuales y artistas negros, pues, una de las cosas que sorprende a los moscovitas es que fueran, entre comillas, tan blancos, estos negros americanos. Y este es Leston Hughes, un poeta muy, muy importante, muy influyente. Por ejemplo, influyó muchísimo en Nicolás Guillén, para hablar de un poeta cubano cercano, ¿no? Y fue una gran figura en el ámbito de la secuencia de Harlem y polifacético. Y, bueno, entonces, esto es, digamos, una de las componentes del nacimiento negro. Es decir, por un lado tenemos a esa élite de intelectuales, con esas publicaciones de alto nivel, teórico y cultural, un grupo de... porque estos que hemos estado solamente son una muestra de los escritores de la época y los poetas de la época, cuyo propósito es mostrar a la sociedad blanca que, efectivamente, la gente de color, como decían ellos, ¿no? De color de people, puede tener, manejar, alcanzar los mismos estándares de calidad cultural en la producción artística e intelectual que los blancos. Es un proyecto de integración, por vía de asimilación y de incorporación de la cultura dominante y de, hasta el punto de poder ser ejemplares en el ejercicio de esa misma cultura donde se despliegue la realización de esa misma cultura dominante. Bien. Y, en cambio, en Harlem, ¿no? Es el que le presta el nombre al Renacimiento. Sin embargo, la cuestión es otra. En Harlem, lo que pasa es que se... No hay que olvidar otra cosa. En Harlem, lo que está produciendo es el desencadenamiento de lo que se llama la edad del jazz, ¿no? Es decir, el jazz aparece en escena. El jazz, cuyo origen, como siempre, como es de origen popular, nunca hay una fecha precisa para señalar cuándo aparece como tal. Sin embargo, pues, los historiadores señalan que hubo dos momentos en los cuales aparó por primera vez, ¿no? Primero fue en un artículo en el San Francisco Bulletin de marzo del 1913, en la cual el cronista musical, hablando de un desfile militar, había dicho que ellos eran un batallón de negros, habían marchado, ¿cierto?, con un compás del rock time y el jazz. Entonces aparece por primera la palabra jazz. Y luego, ya en Nueva York, en enero del 17, también en Nueva York, un periódico local habla de una... de un disco, de la original Dixie Band, habló de que lo que tocaban era jazz. De todas maneras, estos son hitos, pero dentro de la misma consideración de los historiadores, de que la palabra ya estaba circulando popularmente. Entonces lo ponen en impreso, ¿no? Entonces ese es el jazz, ¿no? Que es una música que tiene su raíz, efectivamente, africana muy potente, porque básicamente el jazz nace sobre el río Mississippi, es decir, sobre New Orleans, San Luis y otras ciudades del medio oeste, que están articuladas por el Mississippi, porque el Mississippi es la gran cadena, digamos, la gran columna vertebral de los Estados Unidos de América, hasta que los ferrocarriles relativizan su importancia. Para decirlo en términos colombianos, el Mississippi es el río Magdalena de los Estados Unidos. Y la desembocadura del Mississippi sobre el Golfo de México, la ciudad de New Orleans, fundada por los franceses, la Nueva Orleans, que es una ciudad francesa, pues justamente fue también un gran mezclado de esclavos, ¿no? Y fue el eje vertebral del comercio y la circulación de esclavos y de mercancías con las plantaciones de azúcar y de algodón, ¿no? Entonces, allí hay una... Y precisamente allí, digamos, surge el jazz. Surge precisamente en los tíbulos y en los bares, los honky-ton, como dicen ellos, cuando iban los negros y tocaban sus bandas, ¿no? Ellos tenían su tradición musical, que ya le hemos... Hemos hecho algunas calas en las conferencias anteriores, diciendo precisamente de que toda la cultura africana articula tanto las ceremonias rituales, las ceremonias y los ritos, por la música, es el instrumento de articulación, ¿no? Y no solamente lo hacen allí, también se extiende ese predominio de la música en las ceremonias y en los ritos, pues también al mundo festivo, obviamente, digamos, laico, para decirlo en términos nuestros, y también en el mundo del trabajo, porque el blues, por ejemplo, que será fundamental en la constitución del jazz, los blues nacen en el... Son cantos de trabajo, es decir, los trabajadores en las campos de algodón, recogiendo, sembrando algodón, recogiendo algodón, pues cantan, ¿no? Y claro, esos músicos son los que después harán bandas que irán a los prostíbulos y a los bares de Orleans. Y es desde allí, entonces, donde se proyecta hacia el norte, porque ellos emigran, ya les dije que se producen desde 1880 en adelante, y ya en este periodo ya se llevan varias décadas de emigración del sur al norte a ciudades como Nueva York, y entonces ellos en el Harlem también montan sus bares y montan sus clubes, y lo que tocan es la música del radio que viene del Mississippi, sobre todo en New Orleans, que se da como un foco, ¿no? Cuando no es el único. Ahora, el jazz, la edad del jazz, el jazz cuando llega al norte, a ciudades como Chicago, digo Nueva York, pero también Chicago, Boston, Philadelphia, etc., al norte industrializado, se encuentra con una situación... Lo traen los inmigrantes, los inmigrantes a las grandes ciudades industriales se encuentra con un fenómeno nuevo, que es la radio, ¿no? La radio que se había inventado durante la Primera Guerra Mundial para las comunicaciones militares, ahora se ha convertido en un producto de uso común. Un poco lo que pasó con el Internet, ¿no? Que el Internet se inventaron los militares en el Pentágono para fines militares y luego se popularizó. Entonces, a la radio le pasa lo mismo, el mismo fenómeno. Primera Guerra Mundial a la radio, luego, después del uso militar, el uso civil extendido. Entonces, se genera, y eso se acompaña también con la inversión del fonógrafo y del disco, y entonces con la, ¿cómo se llama? La popularización del fonógrafo y la generación de una industria discográfica, ¿no? Que se articula, ¿no? La radio y la industria discográfica, porque gracias a la radio la gente conoce las canciones y las composiciones musicales y pueden, entonces, comprar discos para asistirlos después en su casa libremente, ¿no? Entonces, Harlem se articula en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, el aporte de los afros a la cultura americana es formidable, porque es gracias al jazz, gracias a ellos, que el jazz se convierte en una música súper popular, y no solamente es una música súper popular, sino casi en un símbolo distintivo, en una de las señas de identidad de la cultura norteamericana, ¿no? Y yo, en realidad, sus derivados en el rock y todas las versiones del rock, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece uno de los protagonistas precisamente de esa traslación, de ese trasplante, de esa proyección y ese trasplante y esa transformación de la música de New Orleans a Nueva York y a Chicago, que es Louis Armstrong, ¿no? Aquí con su célebre trompeta. Louis Armstrong, que era prácticamente un niño huérfano, porque su padre abandonó a su madre cuando él era muy pequeño, y su madre finalmente lo dejó en un orfanato, hasta que finalmente, ya cuando él era adolescente, bueno, tenía 13 o 14 años, y que se dedicó, pues, como todo niño de tuburio, de barriada, pues, a los robos menores, etcétera, andar con pandillas, en fin, pues, hay una familia judía, de origen lituano, que lo adopta, ¿no? Cosas salvadoras para él, y le permite ir a una escuela de música que tenía también algún, veían allí en New Orleans, que precisamente estaban abiertas a todo este tipo de niños, o de muchachos, o de camines de barriada que buscaban algún destino, ¿no? Y él lo encontró, precisamente, y este es Louis Armstrong, ¿no? Y luego está Baisie Smith, que también viene de, ella es cantante, y ella es cantante de Bruce, y ella viene de St. Louis, también sobre el Mississippi, y también, efectivamente, encuentra en el contexto del Harlem, de los años 20, ese renacimiento cultural, pues, un campo, porque hay una cosa, estos intelectuales blancos, que apoyan a los intelectuales negros, que les dan cabida, hay, por un lado, digamos, una dimensión también interesante de mezclar, que son raciales, es decir, por ejemplo, hay una asociación que se funda en esa época, que se llama la NAACP, ¿no? La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, que se fundó en 1909, sin embargo, en los años 20, cuando se produce el renacimiento de Harlem, el presidente Joel Elias Spingard, que es un judío de origen alemán, ¿no? Porque los judíos centroeuropeos estaban siendo también víctimas de discriminación, hay como un sistema de, digamos, de casta, y entonces los UAPs, los UAPs, anglosaxon people, es decir, los blancos protestantes de origen anglosajón, eran la élite, digamos, lo que podríamos llamar la oligarquía bogotana, una élite, dentro de todas las sociedades clases, un grupo de élite, que controlaba realmente el poder económico, político y simbólico, ¿no? Y entonces los judíos también estaban discriminados, eran marginados, por lo menos. Y sin embargo, este señor, pues, que su familia, lo típico, se enriqueció, y él ya era millonario, pues, él fue uno de los promotores de esta asociación de progreso de la gente de color, ¿no? Y, entonces aquí, por ejemplo, aparece Duke Ellington, otra de las figuras clásicas de ese periodo, bueno, de ese periodo y de los demás, porque toda esta gente aparece allí, pero luego, pues, durante décadas se mantendrán activos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, esta foto, esta foto es de Van Bichten, que les dije, este periodista, escritor, dibujante y fotógrafo, que fue, que jugó un papel tan importante para la difusión, la constitución, digamos, de la leyenda del Renacimiento de Harlan. Aquí están Alexander, Chigweb, Duke Ellington, Artichow, músicos claves en la escena jazzística de la primera generación, ¿no? Y luego están, entonces, la sala de baile, como el Savoy, el clásico, que es un sitio tópico, un lugar de encuentro para la, para los, para los intelectuales, los artistas y escritores de la, del Renacimiento de Harlan, el Cotton Club, que incluso su leyenda se prolonga, porque todavía después, en los años 90 del siglo pasado, se hizo, Francis Ford Coppola hizo una película, ¿no?, sobre el Cotton Club, una película bastante, bastante, en jam session, ¿no?, el Apolo, donde presentaban también ellos. Este es el otro Harlan, entonces, hay ese contraste, ¿no?, cuando los, se unen, de hecho, los intelectuales hacen la ligazón, y los periodistas hacen la ligazón, entre, entre el mundo de la alta cultura, y el, y el mundo popular de, de, de Euckelington, realmente, si uno se fija bien, ellos son los innovadores, ¿no?, porque precisamente, estos afros, que vienen del sur, que traen su música, y que la adaptan a las condiciones de la, de la, de la gran ciudad industrializada, y a las, y a las condiciones de la emergencia de una cultura de masas, de una pop culture, en el sentido estricto, ¿no?, una cultura de masas, hecha a través de la radio, y de la industria discográfica, ¿no?, que será lo característico de la cultura americana, el pop culture, la cultura popular, una cultura popular, en un sentido distinto a la cultura folclórica, ¿no?, porque la cultura folclórica, se supone que es la que tiene un arraigo, en una tradición milenaria o larga, de larga duración, y sin embargo, esto es el, es la transformación que sufre una cultura folclórica, digamos, folclórica del sur, en el contexto de una, de una moderna, y de una, y de la industria, la industria del espectáculo, que ahí inicia, ¿no?, fundamental, y ellos realmente se convierten, realmente, en el gran aporte de la, de los afros a los, a los, a la cultura norteamericana, en su conjunto, bueno, y no solamente norteamericana, sino mundial, porque ya se vuelve un fenómeno mundial, que luego será replicado por el rock, que también tiene raíces equiparables, ¿no?, aunque también en el medio, en el sobre el misilipio, cuando la, la primera figura que reconozcamos, también por un problema racial, sea Elvis Presley, entonces, esto es, ¿no?, la, el renacimiento de Harlem, y aquí, por ejemplo, aparece, un personaje interesante, que es Miguel Covarrubias, que es mexicano, y que en esos años va a, a Harlem, a Nueva York, y que se vuelve el cronista, digamos, visual, así como, Van, eh, Van Westen, eh, es el fotógrafo, y el periodista, el cronista, e incluso hasta el novelista, de la, del renacimiento de Harlem, Covarrubias, digamos, el cronista visual, ¿no?, con toda esta serie de, que, estos eran dibujos y grabados, que se publicaban en las revistas, y en los periódicos de la época, ¿no?, para mostrarnos lo que era, por ejemplo, el claqueno, que se incluye en esa época, ¿no?, ese tipo de, justamente, ese tipo de articulación, ¿no?, de transformación, de sincretismo, entre una tradición, de danza, del sur, y, y, y el mundo del espectáculo moderno, ¿no?, que, 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 aquí, por ejemplo, esta imagen de Covarrubias es interesante, porque ven que ya hay una clase media urbana negra, ¿no?, de que no solamente hay un proletariado que viene del campo, ni hay un lumpen proletariado, porque, también, no olvidemos que es la época de la prohibición y por lo tanto de una expansión de la delincuencia y la formación de la mafia la mafia tal como la conocemos no es la mafia rural de los de los sicilianos o de los pues los calabreses, sino la mafia tal como la conocemos y como la padecemos pues nace precisamente de esa época, de la prohibición del alcohol, ¿no? Entonces no solamente está el lumpen y los y los, los, el proletariado negro, sino que también hay una clase media profesional es decir, que cuando hablamos de Dubois o cuando hablamos de Johnson o de, o de Locke, estamos hablando de una élite intelectual de altísimo nivel, pero hay una clase media profesional que es próspera, ¿no? Y aquí pues la representa él, y aquí por ejemplo este es un empresario típico de la noche, ¿no? Tiene su punto ahí entre lo que tienen los empresarios de la noche, ¿no? Que tienen siempre un, trabajan en un borde, en un límite Luego, aparecen entonces, como ven hay revistas, hay periódicos y hay muchos libros y todo eso supone un desarrollo importante de las artes gráficas que que la que que permite una faceta nueva del arte afro, ¿no? Estas son de Reyes porque Reyes no solamente es fotógrafo y dibujante sino que también es ilustrador, ¿no? Este es la portada del Opportunity que también es de Reyes Este, por ejemplo, es una portada de uno de los libros de poemas de Leston Hughes, ¿no? Las artes gráficas cumplen un papel bien importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya aparece este, por ejemplo, que es James Baker que es un pues un afro que también es ilustrador, ¿no? Estos, digamos, son los que acompañan desde el punto de vista visual es tanto el desarrollo musical de la época del Harlan el renacimiento de Harlan como el aspecto literario, ¿no? Porque ellos realmente ilustran las publicaciones y los y los y los libros, ¿no? Los revistas y los libros y los periódicos Y luego aquí aparece un personaje que que lo traigo a cuento porque ella es Josephine Baker Josephine Baker también es del Medio Oeste ¿no? Y ella resulta que que esos intelectuales que hemos mencionado esos antes y estos escritores están todos, digamos dominados por la hegemonía francesa es decir para ellos la alta cultura sigue siendo francia ¿no? Sobre todo en términos literario y artístico musical artístico literario de alta cultura quiero decir, ¿no? Y entonces todavía ellos rinden referencia referencia a Francia como centro internacional de la cultura moderna y como lo veremos en las obras más adelante de algunos artistas de la época y aquí en cambio nos encontramos con que una chica que nació en el Medio Oeste que pasó por Nueva York y que en Nueva York en Broadway donde se inició como bailarina en un pequeño obra musical una pequeña obra musical pues la conoce un señor de apellido Donald bueno de apellido no casi una mezcla de Donald Reagan ¿no? de Donald y Ronald Reagan que va a unos espectáculos de Broadway la ve ve que tiene un talento extraordinario y él era el agregado cultural comercial de la embajada de Estados Unidos en Francia entonces dice no, esto es una mina de oro entonces dice la invita la contrata le paga un sueldo de 250 dólares a la semana que es una fortuna y la manda para se la lleva para Francia donde ¿no? se transforma efectivamente en un personaje crucial de la cultura porque si ven ustedes anteriormente en el grafismo que ya hemos visto ya está claro que la que los la cultura del nuevo negro para decirlo en los términos de la cultura del negro es una conexión entre una 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 simbiosis una simbiosis una negociación entre la cultura tradicional que viene del sur ¿no? la cultura afro y la vanguardia artística la vanguardia artística que de todas maneras sigue teniendo todavía escenario Europa y Francia es uno de los sitios de escenarios de la vanguardia la Francia del dadaísmo y del surrealismo ¿no? y también Alemania ¿no? con la vanguardia expresionista y el Bauhaus etcétera ¿no? entonces ellos están digamos por decirlo así Sumeka el 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 la ciudad que marca digamos el canon para su experimentación artística es París y Alemania incluso y precisamente ella salta de Nueva York a París y se transforma entonces en la que enseña a los artistas de vanguardia porque ella misma es una innovadora revolucional la danza porque ella ya no danza como se se bailaba en el 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 en San Luis o en 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 New Orleans sino que ella reinventa la danza y crea un personaje ¿no? y entonces los artistas de vanguardia del París de los años 20 la adoptan como como un icono ¿no? como una una un motivo de referencia ejerce una extraordinaria influencia en el mundo cultural francés no solamente en términos de de Bodeville distracción popular sino también entre la entre las vanguardias artísticas ¿no? de la época y por ejemplo uno de los de los Paul Collin que es un un dibujante ilusor de la época le dedicó muchísimos muchísimos carteles y dibujos a ella esta por ejemplo fue la la el cartel de presentación de su uno de los carteles de presentación de su de su espectáculo en en París que se llamó la Revue Neac la Revista Negra que era un espectáculo de asa también acompañado por una orquesta de jazz ¿no? y también populariza enormemente el jazz en París tiene que ver también con el hecho de que durante la guerra mundial los americanos enviaron 400.000 soldados negros a a combatir en la primera guerra mundial y ellos mismos los franceses trajeron de las colonias del del Senegal y el Golfo de Guinea medio millón de soldados negros de manera que de repente París se vio con porque claro París era el sitio donde iban a pasar las las licencias que les daban a los soldados para poder sobrevivir ese horror que fue la guerra de trincheras en la primera guerra mundial ¿no? Entonces y luego entonces el jazz eso fue lo que ha habido Donald dijo aquí les traigo el jazz y les traigo a la Josephine Baker y esto va a ser evidentemente una bomba para decirlo en el mundo del espectáculo ¿no? Entonces el arte de vanguardia entonces toma como modelo y como estímulo y como musa finalmente a Josephine Baker ¿no? Bueno ella también bailaba semidesnuda solamente usaba una faldita hecha precisamente por plátanos ¿no? Y alguien por ejemplo como este por ejemplo que es Van Dongen que es uno de los pintores especialistas más importantes del momento bueno de los fobs los fobistas como se llaman en Francia y además le hace un retrato y no solamente hay más he traído algunos 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 ejemplos y esto por ejemplo es de la Marie Kofalka que es una pintora alemana que está en en París que en este momento desde los años 20 la vanguardia internacional se concentra en París cuando no solamente en París bien vale la pena claro y lo más sorprendente es esta imagen porque es que este es de Adolf Loss que es un arquitecto vienés a quien todas las historias atribuyen la condición digamos de pionero de la arquitectura moderna como tal en el sentido del movimiento moderno la arquitectura racionalista geométrica despojada de ornamentos él calificó justamente a la escribió un ensayo clásico para la elaboración del discurso de la arquitectura moderna que fue la ornamentación y otros delitos los ornamentos son un delito entonces esto fue el proyecto de casa que él hizo para Josephine Baker que nunca se construyó pero que muestra hasta que punto alguien como Adolf Loss tan importante en el debate arquitectónico de la época pues rindió homenaje a Josephine Baker y esta es una imagen pues icónica de ella de ahí van la perla negra entre otros apelativos y bueno traigo esta esta imagen del time ¿no? porque digamos del punto de vista de los blancos mientras estaban en crisis o el New Negro o Opportunity o Liberator como las revistas serias de la intelectualidad afro de Nueva York o de Estados Unidos bueno del norte de Estados Unidos pues Steiner era la revista digamos seria de lo blanco ¿no? el semanario serio que todavía pues mantiene ese criterio ese tipo de periodismo de opinión ¿no? que llaman de referencia de opiniones donde hay artículos que guían al lector sobre la situación actual pero siempre con una perspectiva digamos de análisis de profundidad ¿no? que pregunta que en el time le da la portada a Bacey Smith la cantante de blues ¿no? que llegó a ser súper popular llegó a ser popular y además llegó a ser incluso muy rica porque también es un fenómeno que aparece ¿no? que es el ese fenómeno del starlet de la vedette de la vedette digamos del music hall o del cabaret se pasa ya a la estrella ¿no? mediática en este caso estamos hablando del mundo de la radio y de la y de la y de la industria discográfica pero que también las tiene una estructura semejante a la contemporánea cuando las son mucho más densas todavía y más tenga mucho más recursos ¿no? es decir que pronto ella esa chica sin apenas estudios llegara a ser portada del time ¿no? algo que hubieran querido los intelectuales los intelectuales de Dubois etcétera ¿no? ya mencionados y esta pues es una foto de la época de 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 Sashon como pues operativo de Armstrong porque también es un gran creador ¿no? es decir estamos hablando de que el jazz tiene una raíz en el rock time y en las danzas y en las de las fiestas y en los cantos de del trabajo en el sur pero evidentemente ese núcleo tradicional transportado al contexto de la metrópolis y de la cultura de masas y la cultura popular necesita una transformación y y y es uno de los que produce esa transformación ¿no? es un músico creador ¿creador en qué? en el sentido que sabe coger ese antecedente y transformarlo y generar algo completamente nuevo y convertir también en otra figura absolutamente paradigmática de la época del jazz ¿no? y aquí traes algunas imágenes de los orígenes ¿no? porque por ejemplo esta es una 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 pintura de 1770 ¿no? que hablan de los de los estas son estas son como ya había mencionado antes no se trata de ceremonias rituales sino que se trata de de fiesta de en los días de asueto que les permitían los esclavos ¿no? pero aquí esta música aquí se está cocinando la música que después se transformará en jazz después se está cocinando se está realizando y luego se va transformando ¿no? y hay una cosa que decía Jan Kemp que es un gran estudioso no solamente de las culturas neoafricanas sino también del jazz ¿no? que el problema es que la prohibición de los tambores que hubo en el régimen esclavista en el sur bueno no solamente en Estados Unidos sino también en el Paribe ¿no? y en Brasil la prohibición de los tambores pues los tambores precisamente eran cruciales no solamente desde el punto de vista del papel que cumplían en la música y en la danza la música acompañada a la danza sino que es que tenían el medio el medium para el cual invocar a los orichas que después habrían de tomar posesión en algunos de los participantes de una ceremonia ¿no? entonces eso los misioneros cristianos dieron cuenta del papel digamos ritual y teológico incluso que cumplía el tambor y los prohibieron y entonces sin embargo les permitieron en los y este es una eso es una un un dibujo de 1786 de un artista americano blanco de lo que les permitieron el desahogo que les permitían un domingo ¿cierto? en una plaza de New Orleans hacer sus fiestas que tenían que usar entonces las palmas y los pies para hacer música palmas y pies porque no podían disponer de música ¿no? bueno ahora este este esta liezón esta articulación entre la intelectualidad negra y sus pretensiones de alta cultura y la música popular cuyo protagonista son estos estos afros del sur que vienen de la tradición más profundamente popular y la adaptan muestra también la ambigüedad de la situación ¿no? es una situación ambigua porque a los afros se los acepta a los grandes digamos aceptan a los las multitudes aceptan a los artistas que he mencionado a la leyes de vida de kellington de amstron etcétera ¿no? pero sin embargo la discriminación sigue es decir que no rompen el hecho de que ellos se conviertan en figuras de esa popularidad y que puedan su arte ser escuchado y bailado por un público amplio y multirracial y blancos desde luego que blancos también entran en estos espectáculos y en este mundo del jazz no anula la celebración racial porque de hecho la primera película sonora de la historia es el cantante del jazz ¿no? que se hace en los años en los años 30 28 o 29 perdón 28 o 29 ¿cierto? que es interesante porque en primer lugar es una película en la cual el protagonista está anunciado precisamente como un cantante de jazz con lo cual celebra la importancia que ya ha adquirido el jazz y reconoce la importancia que ya tiene el jazz en la película pero a quien eligen no es a un cantante negro que lo sabía y muy buenos sino a Al Jolson Al Jolson que para interpretar el cantante jazz pues se pinta de negro lo pintan de negro muestra precisamente como a pesar de las pretensiones tanto de los elitistas de los de Dubois y su gente y sus escritores y los pensadores negros y de los locuros extraordinarios de los artistas populares negros sin embargo la discriminación se mantiene como es posible que el cantante de jazz precisamente contraten a un blanco y simplemente lo tiñan de negro para que pase el cantante de jazz ahora hay una algo sin embargo que quiero señalar de todas maneras que como les dije antes la formación musical temprana de Louis Armstrong fue permitida gracias a que tuvo una una familia judía lituana de New Orleans que lo acogió y le permitió incluso formarse musicalmente a la cual ella le creció de toda la vida él llevó siempre una estrella de David en el cuello precisamente en homenaje a aquellos familia judía tan generosa con él con alguien negro de la calle un gamín de la calle pero también es cierto que es decir al blanco que eligen para ser de negro es precisamente un judío muestra la densidad digamos del racismo de los coax los gajones blancos y protestantes y que los propios judíos eran víctimas bueno aquí aparece entonces uno de los grandes pintores del periodo del renacimiento negro que es Aaron Douglas un pintor digamos de una línea lírica pintor de memoria muy original me parece a mí tiene muchas influencias pero sin embargo tiene un tono muy propio y tiene esa cuestión de las transparencias como del mundo de ensoñación es un gran pintor también ilustró y también fue grabador pero quiero mostrar sobre todo la pintura está de todas maneras en una línea mística porque no hay que olvidar que la cuestión religiosa nunca se puede apartar de la discusión de los problemas de la sociedad norteamericana que es una sociedad profundamente religiosa y los abros también han sido profundamente religiosos por ejemplo Tumor el novelista de Cañas extraordinaria pionera en el campo de la experimentación en el ámbito de la novela pues él se convirtió a Gurtier a Madame Blomatsky y Gurtier que fueron dos místicos de origen ruso que tuvieron muchísimo éxito en la sociedad norteamericana incluso un escritor para mencionar ahora mismo una figura muy importante de la cultura americana de los años del siglo pasado y bueno y de la cultura morgana de la arquitectura internacional que es Frank Lloyd Wright por ejemplo fue discípulo de Maral Blomatsky y entonces aquí hay todo un tema de simbolismo de simbolismo místico en Copland ¿Qué es lo que es lo que bueno al globo está Meta Baux Warwick Fühler escultora que tiene importancia bueno tiene importancia por sí misma pero tiene importancia en este relato porque ella por ejemplo con esta escultura que es el Naufragio muestra dos cosas primero muestra la extraordinaria influencia que todavía ejercían entre la intelectualidad y la élite artística norteamericana Francia porque el Naufragio evoca el famoso Naufragio del Medusa de Jericó que fue un cuadro súper polémico ¿no? fue una referencia de los datos políticos y artísticos de la Francia del siglo XIX por aquello del medusa naufraga y resulta que el avalse en que van los sobrevivientes pues se quedan sin alimentos pronto y entonces comienzan a comerse entre ellos entonces el tema del canibalismo de la lucha de todos contra todos hobbsian que se reduce el canibalismo para poder sobrevivir te comes a los demás para sobrevivir etcétera pues acude la escena cultural francesa y es un cuadro de referencia y por otro lado está la influencia evidentemente de 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 es decir que ella que ella es la artista de la misma línea de Dubois y Johnson y los otros que Locke que quieren ser intelectuales europeos al nivel de la misma calidad de los intelectuales europeos aquí por ejemplo aquí se ve la influencia de Bernardo Rosso y este otro es Sgt. Johnson que pues evidentemente he puesto estos dibujos inicialmente para mostrar la influencia en el que tiene el cubismo y él a partir de esa conexión con la vanguardia pues se conecta también con el arte africano clásico porque como mencioné en alguna conferencia anterior precisamente la exposición de máscaras africanas del Golfo de Guinea y de Senegal en el Museo Trocadero de París a partir del año 1900 ahí en París había una estrategia de influencia de todo una estrategia de atractivo sobre las estas de vanguardia y se señala siempre la influencia que tuvieron sobre los cubistas y singularmente sobre Picasso entonces él vuelve sobre su tradición relee su tradición no la reinterpreta bueno esta es una una mujer ella es Augusta Savas ¿no? y pues hay también en 1925 precisamente se hace en París una exposición que se llama la exposición universal de arte decorativo a partir a partir de que ha salido el apocope art deco que se abre una tendencia sobre todo en las artes decorativas en el diseño mobiliario en la ornamentación arquitectónica en los vitales etcétera que se llama el art deco se le conoce como art deco y entonces ella pues produce dentro de esa línea ¿no? piezas que son muy notables una escultura también muy interesante esta por ejemplo esta versión del ARPA pues a mi parece maravillosa ¿no? y bueno ellos en cualquier caso a pesar de su formación digamos eurocentrista sin embargo no omiten los temas y por el contrario ensalzan los temas referidos a su propia clase bueno en 1929 se produce esto ¿no? que es un acontecimiento que pone fin por decirlo así al renacimiento de Harlem ¿no? coincide entonces con el jazz con la prohibición con los grupos como los intelectuales que he mencionado en las entrevistas como The New Negro o Opportunity o The Crisis y esas novelistas como Schumer o como poetas como el Aston Hughes y entonces el 29 ¿no? se viene abajo se quiebra la bolsa de Nueva York y se trata el caos el país se arruina literalmente y entonces esta imagen la ha traído porque es precisamente lo que ahora en Madrid se llama las colas del hambre ¿no? que es la gente que se ha quedado sin trabajo y sin ningún ingreso pues tiene que irse a los sitios donde le dan le dan de comer gratis ¿no? las colas del hambre ¿no? esto es en Nueva York bien entonces esa crisis económica tan profunda que significó la crisis del 29 un hundimiento de todo esa bomba especulativa y ese maravilloso periodo de expansión del capitalismo impresionante en los Estados Unidos de América pues cede el lugar entonces a los que impacta en los artistas afroamericanos que adoptan otro tono distinto al que hemos visto hasta ahora ¿no? y este es digamos se unen a la protesta social y al expresionismo ¿no? este es Dos Trash es uno de ellos ¿no? y estas son las imágenes que ella produce ¿no? imágenes donde definitivamente pues trata de darle forma a la desesperación celebra al trabajador ¿no? o hace una imagen por ejemplo de una de una mina de una fábrica bueno esto es una mina de carbón ¿no? también otro es Charles White que hace una una obra gráfica muy influenciada por la en ese momento se extiende entre esta intelectualidad neoyorquina y no solamente entre las afros sino en general se entiende muchísimo la influencia de la Unión Soviética de los comunistas y y y de lo que llamaríamos el realismo socialista ¿no? el realismo socialista y este es Elmer Brown que también es de esa época aquí está de muralista que inicialmente hace ese tipo de grabados por ejemplo aquí el de la limosna aquí el del boxeador el del obrero el de la lucha libre llamamos nosotros y que lo estos estos artistas que he mencionado y los que vendrán después estos artistas se acogen al al WPA que es el el un programa diseñado por el porque a raíz de esta crisis sube al poder Franklin Delano Roosevelt y propone el New Deal el nuevo trato y la manera de sacar entonces al a la economía norteamericana de la postración una de ellas fue financiar un generoso programa de obras públicas de carreteras de nuevas escuelas de hospitales etcétera etcétera enorme inversión en obras públicas precisamente para darle trabajo a los que no tenían trabajo por ejemplo ser los obreros de la construcción básicamente siempre la construcción construir empresas hidráulicas carreteras etcétera y a los a los el 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 W W doble PA el el Working Program Administration Work Program Administration pues tuvo a los a los artistas les ofreció la posibilidad de hacer murales en estas nuevas obras hacer murales ¿no? y eso hace por ejemplo que tenga extraordinaria influencia no solamente el ejemplo de la Unión Soviética los comunistas sino también específicamente el muralismo mexicano los cuales ya eran maestros en el tema del arte mural ¿no? el arte mural en términos contemporáneos los clásicos y para esa misma época entonces invitado por los Rockefeller Diego Rivera a hacer murales primero en Detroit que era la gran ciudad del automóvil y que se había venido abajo porque si en Detroit había conseguido construirse en semejante ciudad industrial era gracias a la Ford Ford había inventado el Fordismo es decir voy a construir automóviles que se puedan los pueda comprar a mis propios trabajadores con lo cual consiguió un mercado gigantesco bueno comenzó a poner a llegar el mundo automóvil que es lo que ahora vivimos ¿no? y sin embargo ese mercado prácticamente se hundió porque la gente ya no tenía para comprar automóviles porque los que se compraba eran muy baratos los Ford T y se reemplazaban fácilmente pero estaban tan en era tal la masa de desempleados que era imposible que compraran automóviles entonces la fábrica como tal se desplomó periodo crítico bueno y entonces aquí aparecen este es un colectivo de artistas afros en las afueras del hospital de Harlem de los cabarets de las salas de baile de las salas de las oficinas radiales del mundo del jazz pues vemos que ahora Harlem ya no es el nacimiento de Harlem sino el hospital de Harlem y dentro de ese colectivo por ejemplo aparece Georgette Seabrook que es una de las muralistas que de que pintan los murales de ese hospital ¿no? aquí hay otros tres del colectivo que son Morgan Smith por la izquierda a la derecha en el sector Betty Hayes y Hilton Saran por la izquierda ¿no? también frente a un mural y Charles Alston es el autor de dos murales enfrentados en un vestíbulo del hospital que por un lado está la medicina moderna un canto de la medicina moderna y por el otro lado al frente tenía la magia en la medicina ¿no? es interesante que estos murales ahora están restaurados están restaurando terminando de restaurar porque después de que se pintaron vino todo un periodo negro en la cual todo el muralismo fue despreciado completamente y esos murales se fueron deteriorando y precisamente hace un par de años precisamente con el nuevo recibimiento del movimiento negro pues han decidido recuperarlo ¿no? este es el que estaban los tres antes una imagen que estaban los tres antes de ese mural que se llama a ver la persecución de la felicidad la persecución de la felicidad o la búsqueda de la felicidad ¿no? porque la declaración de la declaración de la independencia de los Estados Unidos también lo dice ¿no? que los hombres tienen derecho a la búsqueda de la felicidad ¿no? en el periodo sombrío la gran depresión cuando todo el mundo estaba desempleado pues que había esperanzas esta es una una foto de uno de uno de los murales el que el que hizo la precisamente la Georgette la que les mencionaba antes la Shebrook y luego viene después de la depresión la guerra ¿no? en diciembre 741 pues Pearl Harbor es atacado y entonces la Dori Miller que se ha pintado allí ella ella es ella firma el dibujo pero ella ella no es ella es una mujer una mujer afro que también pinta hace una serie toda dedicada precisamente a Pearl Harbor ¿no? y es una pero bueno viene la guerra que suspende toda la actividad viene la posguerra y se desencadena la guerra fría y todo aquello que había sido social y político en ese periodo que se mencionaba antes desde la depresión hasta el estallido de la guerra mundial se aparta se margina también el jazz en cambio si sigue adelante cada vez con más fuerza divulgándose por el mundo de hecho es una cosa interesante porque el jazz tuvo mucho impacto en Europa justamente en París como he mencionado pero también en Berlín Berlín fue una ciudad que en los años 20 fue muy jazzística pero los cuando los nazis llegan al poder en el 33 lo condenan como arte de generado como arte de negros ¿no? de una raza inferior y entonces condenan el jazz y sin embargo hay un fenómeno interesante hay una de la inconsecuencia del nazismo y es que Joseph Goebbels tenía un que controlaba los medios la radio la prensa el cine alemán el ministro de la cultura de la propaganda perdón pues creo formó una orquesta de jazz y además de afros que estaban refugiados en Europa o residiendo en Europa una orquesta de jazz que tocaba interpretaba en los programas que se emitían en inglés y en francés para las tropas enemigas además que en Inglaterra o en Estados Unidos se podía escuchar a esa banda de jazz a través de la emisora alemana en una Alemania nazi que había prohibido el jazz ¿no? claro que ese jazz ya cuando de los años de posguerra es un jazz que ya pasa a ser hot y que tenía mucho swing que tenía esa vibrante esa intensidad vibrante del jazz de los años 20 que viene de adapta a la tradición del Mississippi de New Orleans y se vuelve cool ¿no? comienza a ser un jazz de de cafés de intelectuales ¿no? y entonces hay este este pintor que se llama eh lo he traído aquí Norman Lewis porque es un pintor que como vemos en la imagen anterior pues estuvo también haciendo realismo social en el periodo de la de la gran depresión ¿no? pero después de la posguerra él abandona el periodo del realismo social como lo abandona digamos Nueva York Nueva York abandona sobre eso y los murales de incluso los murales que pintó en el Rockefeller Center de Nueva York Diego Rivera fueron borrados fueron tapados ¿sí? la borradura del mural de Diego Rivera en el Rockefeller Center es interesante poner fin a esa tradición y aparece en cambio el arte abstracto ¿no? el Jackson Pollock de la acción painting ¿no? y entonces Norman Lewis se apunta a esa a esa línea ¿no? y llega a ser pero sin embargo es interesante porque cuando él se puso en la línea digamos de la abstracción del expresionismo abstracto y de la acción painting sin embargo en los prejuicios raciales que rebrotan de nuevo después de la guerra en el contexto de la guerra fría y del macartismo pues lo marginan completamente y solamente ahora se lo está recuperando ¿no? y esta es pintura de de Norman Lewis bueno ese periodo de alguna manera lo cierran el periodo de la guerra fría y del macartismo y del relanzamiento de la del del sistema racista del sistema racista americano con la marcha de 1963 en Miller digo perdón en Miller en Washington convocada fue una figura crucial en la política norteamericana que es Martin Luther King ¿no? aquella asociación nacional por el progreso de la gente de color la NAACP les había dicho que había sido fundada y había sido presidida en los años 20 por Joel Elias Spingard un judío alemán de origen alemán pues ahora ya está en manos de los afros y tiene el gran liderazgo de esta figura carismática que es Martin Luther King que se convierte en la gran figura política nacional es importante porque porque de alguna manera la semilla del renacimiento negro comienza a dar otros frutos y en este caso en el campo de la política con Martin Luther King que es el gran protagonista de esa marcha ¿no? donde dirá la famosa discurso que se cita mucho yo tenía un sueño hay garrer Jim yo tenía un sueño en que los hombres pues seremos todos libres seremos iguales etc. ¿no? y bueno aquí están las consignas ¿no? derechos civiles para todos que se abolieron definitivamente el régimen de apartheid y que se les permitiera votar a los negros en el sur ¿cierto? y que hubiera libertad y trabajo para todos ¿no? esta era Marcia de Washington dos de los líderes de la misma agosto 28 o 63 y poco después entonces la guerra del Vietnam que también será un acontecimiento importante porque vuelve a plantear un problema que ya estuvo planteado en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial y era que los negros cada vez eran un contingente más importante en las fuerzas armadas norteamericanas el éxito americano y sin embargo se les negaba por ejemplo el derecho a ser oficiales porque ningún blanco está dispuesto a que hubiera un oficial negro ¿no? y efectivamente la proporción de afros y de hispanos en la guerra del Vietnam fue muy alta como ya fue bastante alta en la segunda guerra mundial ya en la guerra del Vietnam fue muy alta y eso generó la guerra del Vietnam generó digamos venía el antecedente de esta lucha por los derechos civiles encabezada por Mastri Lueberkin se entroncó con la guerra civil con la guerra del Vietnam y generó los movimientos de protesta contra Vietnam ¿no? en todos los Estados Unidos la protagonizaron no solamente los liberales y los estudiantes blancos etcétera que no querían ser llamados a filas sino también surge un nuevo movimiento entonces si Mastri Lueberkin es el primer líder político negro a escala nacional que interpela a todas las clases y a todos los ámbitos de la sociedad norteamericana sino que aparece un nuevo movimiento que es el de los Panteras Negras que se independizan digamos de los paradigmas previamente establecidos ¿no? una cosa interesante por ejemplo es que ellos adoptan una estética determinada ¿no? ellos tienen la consideración de Black is Beautiful porque mientras que todavía en los intelectuales los artistas del renacimiento negro todavía tenían como paradigma el paradigma eurocéntrico los 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 Black Panthers por el contrario reivindican lo negro y se visten de una manera singular una manera que rompe digamos con las tradiciones dadas ¿no? y aquí por ejemplo está el famoso peinado afro ¿no? que se hace célebre en esa época nada de alisarse el pelo que es lo que se usó durante más de un siglo o no desde comienzos del siglo XX que aparecía una se hizo rica una chica negra que vendió un alisador de pelos y se hizo millonaria y aquí no los pelos son como son y hay que celebrarlos y este es un personaje que también tiene mucha importancia que es el Hugh P. Newton que es el líder de los Panteras Negras y que como ves se escenifica ya como un líder africano ¿no? sino como un líder vestido de la manera occidental y ahora en ese contexto aparece entonces también una nueva gráfica política distinta a los años 30 influenciada por el mismo socialista y por el mismo mexicano que la digamos se encarga de darle una forma Emory Douglas ¿no? que también es un que es el que digamos construye la imagen gráfica de los Panteras Negras que es una imagen súper eficiente súper eficaz desde el punto de vista de comunicación visual ¿no? Todas estas publicaciones son de Emory Douglas para la prensa y los carteles de la Black Panther que llegaron a ser un movimiento muy muy importante en Estados Unidos ¿no? porque además es decir ellos abandonan la digamos la exigencia que habían tenido tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial los principales líderes afros y era de que ganar derechos dentro del ejército americano es decir nosotros vamos a poner los muertos y vamos a combatir y vamos a morir vamos a luchar hasta la muerte pero también necesitamos ascender en el ejército también queremos tener oficiales y era tener mandos mandos propios mandos negros ¿no? en cambio estos se oponen a la guerra y dicen que es una guerra imperialista y que no quieren participar en ella y que llaman a luchar es contra la guerra es un movimiento antivelicista que además se arma por un movimiento armado pues sí que este es una ya no es el New Negro ni el nacimiento de Harlem ni el realismo social de los años 30 eso es todo bueno y ya está muy mayor pero sigue vivo aquí por ejemplo este cartel lo hizo en contra de Obama ¿no? con la decisión de Obama diciendo que que iba a entrar un fraude ¿no? y que el Nobel y que sin embargo él había recibido el premio Nobel de la paz pero sin embargo estaba firmando la lista de los que iban a ser muertos con los drones americanos en Afganistán y el Oriente Medio y este es un retrato que hace el propio Emory de Douglas de otro gran líder de la época que es Malcom X ¿no? con lo cual estamos viendo entonces estas figuras que son ya figuras políticas nacionales ¿no? un rango que no podrían haber adquirido los líderes políticos afros en los periodos anteriores ¿no? Singular el caso de Malcom X porque Malcom X es musulmán es del Islam se convierte en el Islam ¿no? y como mencioné antes nada de lo que se discuta sobre la sociedad americana se puede discutir por fuera de la cuestión religiosa y aquí aparece Malcom Con otro personaje crucial ¿no? que es Mohammed Ali alias Cassius Clay campeón del mundo de los pesos pesados que fue despojado del título porque se negó a ir a combatir a Vietnam ¿no? y que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la guerra bueno terminado ese hago un corte y pasamos a otro contexto y ya digamos lo que viene después de la guerra de las luchas contra la guerra de Vietnam los atacantias y la lucha contra la guerra y nos volvemos a Nueva York y voy a traer tres imágenes que nos hablan un poco del contexto que partan tres que sobre todo trabajaron los artistas afros después o incluso coetáneamente porque esto es expresa ¿no? está el los abusos de poder ya no es una sorpresa este es Jenny Holzer y este es un es un tablero que está ahí en el en Times Square que en un momento ha dado el ayuntamiento de los años 70 el ayuntamiento de Nueva York dio ese tablero para que lo usaran los artistas para que hicieran obras y entonces Jenny Holzer hizo esta pieza porque Jenny Holzer es una poeta que hace piezas en lit y de sitios públicos que abandona el libro como un medio de transmisión de la poesía y usa este tipo de comunicación que se parece más a la comunicación comercial con estos tableros ahora bueno eso en Times Square ahora es la gran pantalla del capitalismo mundial ¿no? y luego está otra artista también de Nueva York Your body is a battleground el cuerpo es un campo de batalla ¿no? pues por un lado una crítica al poder el poder abusa por otro lado nuestro propio cuerpo es un campo de batalla y finalmente esta imagen de de Los Ángeles de Las Vegas de un libro también clásico de los años 70 de los años 80 81 que es Aprendiendo de Las Vegas de 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 Robert Venturi y Scott Brown dos arquitectos americanos una pareja ¿no? donde básicamente lo que vemos aquí es digamos la posmodernidad en términos de historicismo es decir lo que ha hecho Las Vegas es juntar todas las épocas históricas entonces tenemos la estatua de la libertad tenemos atrás un castillo que puede ser tudoriano tenemos un templete que puede ser medio francés luego una versión de la de la de un del Empire State del Empire State luego hay otro del Kreidler es decir todo es toda la historia se junta ah yo quiero tener bueno de hecho hay una esfinge no tengo una imagen pero hay una esfinge hay pirámides y todo el historicismo revisar la historia volver sobre la historia y entonces aquí aparece David Hammons que es un activista entonces es artista y activista político sobre todo que se interesa no solamente por los temas digamos de la cultura afro sino también por los temas de la cultura de los nativos americanos busca un diálogo entre los entre la tradición india y la tradición afro y bueno y es un crítico de los grandes símbolos de la de la América Blanca ¿no? por eso esta esta versión de la bandera ¿no? y este enaltecimiento por el contrario como si tratara de monumentos o de joyas de las de las de las canastras del básquetbol porque es una característica de la cultura afroamericana de esquina del básquetbol ¿no? la importancia del 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 básquet ¿no? y entonces la convierte pues como una joya como un monumento etcétera ¿no? cuando eso pues están todas las barriadas de Estados Unidos llenas de esas canchas en las cuales los adolescentes negros pues juegan al básquetbol ¿no? este por ejemplo una celebración de una de una de una divinidad india y aquí una cierta versión también de las de los de los las representaciones de esas divinidades bueno y luego aparece entonces bueno aquí está digamos el el caso de David Hammond porque es una administración precisamente de ese tipo de activismo político que se da a partir de los 80 que se desarrolla en el ámbito exclusivamente artístico que no obedece a ninguna militancia política y que lo que hace es una crítica del poder y sobre todo una crítica del poder de los símbolos del poder y una reivindicación de los pueblos subalternos ¿no? o finidos como los aborígenes o los áforos ¿no? y aquí tenemos entonces a un artista afro también residencial de Nueva York que es Leonard Simpson que trabaja sobre su imagen ¿no? es decir hay un estereotipo de la mujer negra y entonces yo trabajo sobre ese estereotipo yo lo modifico continuamente ¿no? hago una serie de permutaciones de mi propia imagen para demostrar que lo que me han impuesto es una imagen externa a mí ¿no? entonces hace obras que son todas protagonizadas por ellas que son fotomontajes los cuales ella se muestra de muy diversas maneras ¿no? su arte es cambiar su imagen continuamente ¿no? no son propiamente autorretratos porque tienen una elaboración y esa elaboración tiene un sentido crítico ¿no? y en clase por ejemplo aquí examina es el problema ya de género el problema de los ataques que sufren las mujeres ¿no? porque también es la época del feminismo es decir que esa época de activismo político que señalaba pues la Barbara Kruger es una época en la cual el tema del género aparece ya el feminismo ya se plantea un tema de género y todos los estereotipos culturales que someten a la mujer ¿no? y aquí aparece Fred Wilson otro artista que en esta imagen está haciendo una visita guiada al Met de Nueva York el Metropolitano de Nueva York precisamente mostrando cómo el Metropolitano de Nueva York tiene colecciones de artes impresionantes comparables o superiores a las del British Museum que finalmente es arte de botín ¿no? porque en gran parte de la parte digamos de arte tradicional es pues fruto del saqueo colonial ¿no? y aquí está mostrando precisamente un 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 cuerno de elefante pues labrado ¿no? por algún artista africano bueno entonces él un poco en la línea de Atenea Negra que hablé precisamente en la primera conferencia cuando presenté el problema del legado africano pues Atenea Negra esa novela de Martín Bernal que puede saber un acontecimiento teórico importante es antes de mostrar cómo África cuánto le diría África a la humanidad incluso la famosa cultura clásica la cultura de Colantina pues tenía sus raíces africanas y el Medio Oriente ¿no? de Fenicia y Egipto tan cruciales en la formación del núcleo de esa cultura ¿no? de la que pone la penulta de Milo pues con una figura de un de un de un paragón ¿no? y aquí rompe una una figura clásica griega pues una una versión ¿no? una figura clásica griega la descabeza y pone la cabeza de perro muy a la manera de esa diáson esta relación que hacen entre los animales y los humanos los egipcios ¿no? y aquí una celebración digamos de la belleza clásica el paradigma es el Nefertiti ¿no? y no la Venus ¿no? y aquí ya son críticas al colonialismo ¿no? a este mundo que que los esclavos negros tienen que sostener como si fuera un abanico para que los señores no sufran los carros del trópico los carros del trópico esta es una pues una máscara africana enseguecida con esa venda en los ojos que es la bandera británica lo blanco y lo negro en el claro porque como cuando el cuerpo es un campo de batalla también quiere que lo doméstico la vida cotidiana se convierte también en un campo de batalla ¿no? porque ahí también está articulada la cultura que es por un lado racista y por otro lado patriarcal y aquí entonces como dignos de encomio como los gustos de los emperadores romanos pues las figuras africanas ¿no? y esta imagen de de que pequeño como empequeñeció el mundo el petróleo ¿no? bueno luego aparece aquí otro otro pintor Kerry James Marshall que se ocupa precisamente de los temas del pueblo afroamericano ¿no? este es un pintor de Chicago bueno y el tema del tema del peinado ¿no? es importante porque no olviden eso que les dije ¿no? que los cuando el Black is Beautiful de los Black Panthers era también terminar finalmente con el tema del alisamiento del cabello y dejar que el cabello digamos natural ensortijado de los negros y luego incluso trabajarlo porque porque los pueblos africanos trabajan bueno en general todos los pueblos han trabajado el cabello mucho ¿no? y los pueblos africanos también bueno y esta es una escena de clase media americana blanca digo negra pero con todo el display ¿no? la puesta en escena de de una clase media blanca de suburbio el típico peinado ahí junto al lago es decir una clase unos unos afros completamente integrados digamos en la en las escenas cotidianas de los tópicos cotidianos del mundo blanco este es un pintor que se llama Mark Bradford un pintor abstracto que ya definitivamente juegas en el mundo digamos del arte internacional sin tener una connotación directa con una connotación que derive de su conexión con la tradición afro ni las relaboraciones de la misma bueno él es un creador que se podría discutir de qué manera pues esto es la prolongación o no de la tradición visual africana luego tenemos aquí una persona muy interesante que es Jane Lawson que es una fotógrafa que ha documentado el mundo afro contemporáneo de nuevo el tema del cabello otros paradigmas de belleza un parto y también haya viajado en busca de sus raíces aquí por ejemplo hizo unos viajes a Haití y estas son fotos que hizo por ejemplo de una ceremonia del Boudou de hecho aquí por ejemplo aparece como se hace sacrificios efectivos y no simbólicos en la ceremonia del Boudou con la cabeza de un cerdo y este ha sido en África porque también fue al Congo para la República Democrática del Congo y hizo también todo un trabajo periodístico y yo sacaba un trabajo de investigación y yo trabajo solamente con las imágenes y luego está este personaje que es el Nick K que es decir que retoma la tradición carnestoléndica la estética del carnaval a lo a lo Brasil y bueno también a lo New Orleans porque New Orleans tiene un carnaval muy de mucho impacto visual y entonces el tema del disfraz que es muy de los carnavales tanto el brasileño como el de New Orleans como el de otros países bueno por lo mismo que tiene el carnaval de Barranquilla pues entonces él hace unas elaboraciones ya absolutamente desbordantes ¿no? de exageradas ¿no? y ya sigue un camino completamente digamos como si partiera el carnaval y se fuese hacia adelante sin ya tener ninguna conexión con los paradigmas digamos del arte contemporáneo dominante hegemónico euroamericano y esto ya lo he hecho con globos ¿no? inflables una escultura inflable a mí me gusta mucho la audacia con que desparpajo con que trabaja este artista ¿no? ¿ahora qué pasa? que no puedo ay bueno y este es otro también que es Kijain Willey Kijain Willey también es otro que no tiene ningún ninguna cortapisa en la tradición carnaestoléndica carnavalesca fantasiosa barroca barroca sí barroca ¿no? y decide entonces así como como ya vimos sigue sobre la línea de recuperar la tradición africana la gran cultura africana pues este entonces decide hacer versiones de la cultura de la pintura europea sobre todo francesa del siglo XIX que está dedicada a los héroes y a la épica ¿no? de la de las guerras napoleónicas ¿no? y entonces los pone en pose de 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 señores de mariscales de grandes duques eh apenas contemporáneos y él mismo aquí se se hace un autorretrato como como Napoleón cruzando los Alpes ¿no? el célebre cuadro de David ¿no? o este que también es de un cuadro de un usar también de David de un usar de la caballería napoleónica ¿no? en combate o este que es una versión del del Felipe IV de de Velázquez ¿no? a ecuestre ecuestre y este pues entonces encaja intercala entre esas imágenes históricas releídas encaja por ejemplo pues que celebrando un señor que es un señor de la limpieza ¿no? bueno aquí aparece finalmente Kara Walker con la cual también esta conferencia que expuso en la Tate Mother el año pasado el mismo sitio en la Tewin Hall donde expuso donde hizo la obra chivolera hace ya más de una década Doris Alcedo y mientras Doris Alcedo hizo una grieta que cruzó el suelo de la Tewin Hall de esa enorme sala para mostrar la brecha insalvable entre el primero y el tercer mundo pues ya ya veremos lo que hace pero primero mostraremos esta secuencia de obras que ha hecho que son todas una imágenes que traen de nuevo a cuento la historia de la de la esclavitud ¿no? son imágenes de un el horror digamos de la esclavitud reducido a una expresión gráfica de blanco y negro pero no por eso menos potente ¿no? a pesar de que sea esto blanco y negro ¿no? bueno entonces decía que en el año pasado en la Tewin Hall esa gran sala pues hace más de una década Doris hace una gran grieta ¿no? para mostrar Shibolet porque Shibolet el término era precisamente porque es una expresión en 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 hebreo cuya pronunciación es muy difícil es decir que solamente los nativos pueden pronunciar la palabra de manera en tonal de manera precisa entonces se usaba precisamente para desenmascarar a los infiltrados a los que no eran del pueblo de Israel porque no lo probaban cuando hablaban hebreos no lo hablaban no eran capaces de luchar contra la dificultad fonética de Shibolet en cambio se ha decidido una gran escultura que al mismo tiempo es una escultura dedicada a la esclavitud ¿no? el gran monumento a la esclavitud ¿no? con todos los elementos de la de la esclavitud coronado eso sí por la gran madre ¿no? nutricia que alimenta con sus pechos toda la fuente y donde podemos tener al rey Cristóf ¿no? el haitiano mostraré algunos detalles más por ejemplo aquí se le ve más de cerca el árbol donde se ahorca a los escavos y turizos que son fugitivos a los cimarrones un pescador en situación ¿no? la el cuento ese del del viejo y el mar de Hemingway ¿no? que pesca un 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 contra él porque no tiene fuerzas para llevarlo a nueva tierra en fin esto es una alegoría a la esclavitud ¿no? recuperada por esta mujer que es muy joven como la hemos visto que sin embargo es muy consciente de la necesidad de recuperar el el esa esa historia de la esclavitud traerla cuento de nuevo porque finalmente pues de nuevo el tema de la como empecé esta conferencia pues sigue siendo un problema crucial en los Estados Unidos y sigue siendo un problema sin solución aún bueno eso es todo en fin si hay alguien todavía allí o si todos se han marchado no sé todos estamos aquí Carlos Jiménez bueno todos estamos aquí no te preocupes muy buena conferencia excelente voy a invitar al auditorio a si tienen algún aporte un comentario una pregunta una inquietud a que se la hagamos directamente el profesor Diana por favor abrimos todos los micrófonos y yo creo que ya puede dejar de compartir la pantalla Carlos para que nos veamos vale aquí te estamos viendo todos muy bien listo sí entonces preguntas inquietudes y demás por favor buen día yo quisiera preguntar dos cosas en primer lugar extraordinaria la la conferencia felicitar al profesor Jiménez y desde luego a la universidad de Valle por tan magnífico ciclo quería preguntar dos cosas uno me puede recordar por favor el nombre de uno de los últimos artistas que de alguna manera hace un diálogo con especialmente con el arte francés había algunas poses ahí como algunas pinturas de Jacques-Louis David y demás me pareció interesante el trabajo y en segundo lugar eso uno el nombre ¿cómo se llama ese artista perdón? Behind Willey te lo voy a letrear K E H I N D E es el nombre Behind y Willey que es V W W I L E Y Behind Willey ya muchas gracias y en segundo lugar quería preguntar ya de manera un poco más contemporánea a propósito de lo que acaba de ocurrir con Donald Trump ¿qué injerencia ha tenido eso en el arte en el arte negro norteamericano reciente digamos ¿no? yo veía por ahí en la prensa hace algunos días que a raíz de las acciones de Trump habían plantado alguna serie de esculturas alusivas a eso en los Estados Unidos ¿no? no sé qué información tiene sobre ello muchas gracias lo que pasa es que aclaro antes que nada que digamos el panorama de las artes afroamericanas es vastísimo y yo lo he hecho en una selección una panorámica donde me he fijado en puntos cruciales y destacado artistas hay muchos más ¿no? eso desde luego para empezar y luego yo hice precisamente como con Trump el racismo se ha reintensificado por eso insistí tanto en el comienzo de que el problema del racismo sigue que es un problema crucial de la política y de la sociedad norteamericana traje precisamente a la Walker a la Kate Walker precisamente porque ella ha decidido conscientemente y es una fiesta muy joven y contemporánea vamos a evocar de nuevo los horrores de la esclavitud ¿no? y vamos a insistir en esa línea apartándose digamos de otras propuestas pues como las que hemos visto antes que van a otros caminos y que exploran otras posibilidades de arte ¿no? contemporáneo pero ella precisamente es por decirlo así militante de la recuperación y la memoria histórica de ese episodio tan siniestro que ha sido la esclavitud y que sigue marcando tan profundamente la vida norteamericana porque evidentemente Trump es un racista ¿no? y cuando el Black Lives Matter el movimiento de las vidas negras empezó ya con Obama por eso también traje esa imagen de de Emory Emory Douglas que hizo de Obama como mitad demonio mitad hombre y por un lado recibiendo el premio de la paz y por otro lado usando drones para matar gente en el Medio Oriente con Trump digo con Obama ya empezó el movimiento de las vidas negras que importan porque durante el gobierno de Obama había estadísticamente la policía americana mató durante el gobierno de Obama a un negro todos los días y por eso surgió el movimiento así como este señor el que ahora ha quedado de presidente el Joe Biden el Joe Biden fue bajo el gobierno de Obama y bajo la dirección directa de Joe Biden se ha construido el mayor número de kilómetros del muro el famoso muro de México lo que quería Trump era terminarlo porque el pueblo de México más de la tercera parte ya está construido y una parte importante se hizo bajo la bajo la la Carlos bajo el gobierno de Trump digo de Obama entonces lo que ha hecho lo que ha hecho Trump es intensificar ese ese racismo ¿no? Sí, dime Es que a veces te retiran mucho del computador y se pierde tu voz entonces que no alcance a escucharte bien parte de lo que estás diciendo entonces es una sugerencia respetuosa Vale, muy bien entonces no sé repito un poco es decir que Bueno, sí simplemente decir que el movimiento se inició ya durante Obama y que incluso Biden fue responsable directo de que se hicieran muchos kilómetros más del muro que ya se había empezado a construir antes de Obama desde la época de Clinton pero en cualquier caso es evidente que Trump lo que ha hecho es intensificar el racismo y exacerbar más lo que ya estaba vivo Ahora la pregunta sobre las cosas más recientes pues la verdad es que yo creo que un poco que las cosas decanten porque lo de la Walker por ejemplo es del año pasado pero ya lo que se ha hecho este año pues me parecía que era el momento de ocuparnos ahora yo creo que más lo más característico de este año en el campo artístico precisamente ha sido la iconoclastia en el sentido de que ha habido pues destrucción de estatuas de héroes de la confederación precisamente de los generales y de los líderes de la confederación los que lucharon la defensa del racismo en aquella guerra civil del siglo XIX que se los fueron derribando y entonces los patriarios de Trump se enfrentaron a los que arribaban esos monumentos a esos héroes de la confederación y luego también incluso Colón porque han destruido dos o tres estatuas de Colón ya por el tema de que digamos el genocidio empezó con Colón en fin ese tipo de pareja yo creo que para hablar de este año de tantísimo enfrentamiento político y tan tenso en los Estados Unidos yo subrayaría básicamente más bien el movimiento de la destrucción de los símbolos de un pasado que ahora se considera inadmisible te he escuchado ¿no? Sí, sí te hemos escuchado perfectamente invitamos si hay otra pregunta inquietud o comentario sobre la conferencia del profesor Jiménez bueno Carlos yo sí tengo una inquietud dime ¿puedes ampliarnos de pronto un poco más sobre la importancia de esa estética de los peinados dentro del arte visual porque uno ha escuchado muchas veces también su asociación histórica con los caminos de la esclavitud y todo el cuento yo vi que pues tomaste algo de algunos artistas para mostrar esa 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 influencia desde lo estético en en los peinados Sí, no, es que es que yo traje digamos lo de Black Panther precisamente por aquello de que los Black Panther ya rompen con incluso con el modelo el paradigma de belleza estética personal y como te digo incluso hay una cosa paradójica y es que una de las mecenas negras del arte del arte del renacimiento de Harlem y uno de los sitios digamos de reunión de los intelectuales y los artistas del renacimiento de Harlem era la mansión que tenía en Harlem precisamente una mujer que era del medio oeste también que se enriqueció precisamente con una fórmula para el alisamiento del cabello y si uno ve todas las digamos las bueno todas las figuras que uno ve de los artistas afro de final del siglo XIX y el siglo XX hasta bien hasta los Black Panther pues todos se alisaban el cabello era como la manera del blanqueamiento que llamaría Bolívar y Chavarria la alisase el cabello y en cambio esto se lo libera pero por otro lado por ejemplo ahora hay una hay una artista que estuvo en la pasada general de Venecia Julia Matthew que ahora mismo tiene una exposición en el Londres que ella su trabajo que enseñó en la Bienal de Venecia fue una documentación gráfica era toda una una galería de fotos cierto sobre peinados de las mujeres africanas pero las mujeres africanas ahora y mostraba entonces la Julius Matthew que la que el cabello mismo era una parte digamos de la de un trabajo estético y no en términos digamos de simplemente de teñido o de peinado como lo solemos entender nosotros que como va la salón de belleza si yo que por ejemplo bueno hay una muestra una muestra de eso y es que supongo que también en en se ve que es esas trencitas que hicieron los rastafaris jamaiquinos de Jamaica que cogen todo el cabello y le hacen multitud de trencitas ¿no? eso me imagino que tienes imágenes de eso ¿no Rubi? sí 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 claro que sí bueno entonces el trabajo de la Julia es justamente mostrar toda una elaboración del 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 África contemporánea impresionante muy bien hay un comentario Carlos eh te lo quiero leer dicen espérate un momentico que ya me he perdido dice quería dice Dani quería añadir que los blancos cuando se pintan de negros se le llama black fish ese es el término sí bueno quería preguntar una cosita qué pena es que se me está entrecortando la comunicación no sé si de golpe lo mencionaron pero eh eh Jean-Michel Basquiat creo que es el nombre de un artista afroamericano no sé si propiamente tenga cabida ahí dentro de todo dentro de toda eh digamos este arte negro que que ha caracterizado a los Estados Unidos ¿no? fue cercano a Andy Warhol sí, 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 yo sé que me llamaría Basquiat y la verdad es que fue un portátil que siempre estuvo presente cuando organizé este ciclo de conferencias y que al final no encajé porque cuando me ocupé de Haití precisamente pues como Basquiat es un haitiano emigrante pues pensé en él pero dije bueno pero lo que pasa es que se fue a la escena norteamericana y no sé por esa consideración que no sé si fue suficientemente justa pero de esa parte porque de todas maneras cuando hice la conferencia sobre arte haitiano también mostré artistas africanos contemporáneos digo haitianos contemporáneos y luego pues ya cuando me fui a Estados Unidos es tan vasto el panorama y me parece que a pesar de que su relación con Warhol ha sido tan ventilada y que su pintura ahora mismo ha alcanzado unos récords de venta impresionantes millones de dólares estuvo Basquiat en la última subasta de Sotheby's que se conozca que hace unos tantos meses sin embargo me pareció que era mejor más interesante dentro de los límites de una conferencia que ha sido muy larga en cualquier caso pues mostrar a otros artistas ¿no? porque Basquiat no es totalmente no es totalmente original bueno es un gran pintor pero me pareció lo preferí preferí mostrar a otros ¿no? y desgraciadamente pues Basquiat se me quedó ni entró en Haití ni entró en Estados Unidos porque de todas maneras desarrolló su carrera en Estados Unidos él es hijo de uno de esos inmigrantes haitianos que en los años 80 fueron quizá una inmigración masiva de Haití a Estados Unidos ¿no? pero bueno es un artista claro que se puede él es un artista afro completamente y se puede encajar en como un artista digamos contemporáneo haitiano pero como un artista incorporado a la escena americana también ¿no? muy bien ¿hay alguna otra intervención? no bueno Carlos definitivamente magistrales tus conferencias muchas gracias sabemos que era casi que una deuda desarrollar sobre todo este tema de el afroarte en Norteamérica es una deuda que queda y por eso quiero invitar a la a la comunidad académica estudiantil y demás a que el próximo año continuemos con estos ciclos de conferencias no sabemos todavía qué figura será si será un seminario permanente bajo tu dirección sobre afroarte porque hay mucha tela de dónde cortar y valoramos de hecho este gran esfuerzo de tratar de hacer una conferencia en más de dos horas sobre el arte afroamericano pero queda pendiente digamos desarrollar mucho más bajo tu dirección este tema en el 2021 en nombre de la Universidad del Valle muchas gracias Carlos de verdad has sido muy generoso has compartido gran parte de tus conocimientos sobre el tema lo cual valoramos mucho por tu experticia y conocimientos y bueno a la gente que se conectó durante el ciclo muchas gracias vamos a colocar el último link que es esta conferencia en el transcurso de esta semana y tendrán ya completo el ciclo de conferencias del profesor Jiménez en el canal de YouTube de la división de bibliotecas de la Universidad del Valle muchas gracias a todos que tengan un resto de semana feliz y nos vemos chao muchas gracias a la Universidad bueno gracias Carlos a ti vale bueno adiós suerte de la Universidad